Tú ya sabes a qué has venido, tú ya sabes a qué has venido El talento que te di, no lo vayas a enterrar Porque yo voy a venir, me lo tienes que entregar El talento que te di, no lo vayas a enterrar Porque yo voy a venir, me lo tienes que entregar ¿Cuánto dice gloria a Dios en esta noche? Tú ya sabes que Cristo volverá, dígalo todo Tú ya sabes que Cristo volverá Las promesas que nos dio, no lo vayas a olvidar Porque qué triste será, que te queda sin lugar Las promesas que nos dio, no lo vayas a olvidar Porque qué triste será, que te queda sin lugar Ay qué triste mi hermano, si tú te quedarás Pero no, yo le digo, sigamos adelante En la obra de Dios, gracias Señor Cinco vírgenes prudentes se salvaron Cinco vírgenes prudentes se salvaron Más las cinco y sesantas cuando el esposo llegó Ya no tenían aceite y llorando se quedaron Más las cinco y sesantas cuando el esposo llegó Ya no tenían aceite y llorando se quedaron ¿Cuánto dice gloria a Dios en esta noche? Tú ya sabes que Cristo volverá, dígalo todo Tú ya sabes Las promesas que nos dio, no lo vayas a olvidar Porque qué triste será, que te queda sin lugar Las promesas que nos dio, no lo vayas a olvidar Porque qué triste será, que te queda sin lugar Gracias Señor, por este gozo Padre Bendice este ministerio de alabanza Gloria a ti Jesús ¿Cuántos dicen amén en esta hora de la noche mis hermanos?